Ayer estuvo en Tuluá la directora general del partido de la U en Colombia, Dilian Francisca Toro. En una nutrida manifestación, habló con sus líderes para que se comprometan en una apuesta social con las comunidades de Tuluá y el centro del Valle del Cauca. Al respecto, se refirió la líder social Esperanza Delgado. Bueno, de verdad muy contentos, muy contentos por la respuesta de los líderes sociales, de la gente de Tuluá que alcanzó a darse cuenta y a estar en el sitio donde nos reuníamos en horas de la tarde. Precisamente para dar cumplimiento al eslogan del partido de la U y del movimiento Nueva Generación en el Valle del Cauca que es Escuchar para Cambiar. Creemos que hay un compromiso social del gobierno que ha acogido también el partido de la U y por eso nos estamos volcando a las comunidades para escucharlas, en primer término, escuchar sus necesidades y poner nuestro granito de arena. ¿Qué vamos a hacer en Tuluá? Pues va a haber una sede social y desde allí diferentes profesionales de diferentes áreas como abogados, como contadores, como psicólogos, como médicos, enfermeras, personas que saben bastante de lo que es cómo manejar el reciclaje, que es algo que nos encartamos en las casas y todo eso. Vamos a estar atentos a la necesidad que nos planteen la gente que llega hasta ahí, sobre todo la gente de los extractos populares que sabemos pues no tienen cómo llegar a un profesional para que les dé la orientación. Entonces desde allí se viene a hacer un trabajo social bastante interesante.